Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a decorar un espejo reciclado en un estilo vintage y steampunk, o steampunk y vintage, o algo así. Y además le pondremos unos cajoncitos para besutería o pequeños objetos que queramos guardar. ¿Os gusta la idea? Pues vamos a ello. Mi espejo reciclado tiene una medida de 35 de ancho por 41,5 de alto. Empezaré pegándolo con silicona líquida a un cartón unos 5 centímetros alrededor más grande que el espejo. En mi caso, como el espejo es reciclado y tiene alguna altura, lo que voy a hacer es dejarlo finalmente a un centímetro, bueno, un dedito alrededor. Pondré un poquito de cartón por aquí, en todo el contorno y luego haré el marco. Entonces, como esta parte es ondulada, con una hoja voy a calcar el contorno y lo pasaré a cartón para rellenar ese hueco y dejarlo liso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras se va secando, iré cortando el margen. No he utilizado silicona caliente porque al ser una superficie tan grande probablemente se seque antes de que termine de poner las piezas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Ahora ya podemos pegar en el espejo por detrás los cuatro cartones. Ahora voy a marcar a seis centímetros por todo el contorno desde el borde para dejar ya lo que va a ser el tamaño del marco exacto y luego iré pegando con taqui aquí dentro y con silicona sobre el cristal o no, ya lo veremos, ya lo veré, la parte que hace el marco, ¿vale? Que luego ya será la que después decoraremos. También habrá que cortar algún trojeo de por aquí pero aún no sé cuál es. Hasta que no cruce no sé cómo me va a quedar. ¡Gracias! ¡Gracias! Todas estas piezas son las que sobran, o sea, lo que es toda la esquina, ¿vale? Entonces las vamos a cortar, no sé si lo veis bien, ahí, esas, una, dos, tres, cuatro piececitas que van fuera. En esta esquina, donde cruzan las dos partes del marco, haremos una marca y uniremos con una recta hasta esta esquina, ¿vale? Por ahí vamos a cortar, marcamos también el cartón abajo, hasta ahí más o menos. Vamos a hacerlo después solo con papel. Sí, lo voy a hacer ahora. Vale, cortaremos por aquí y con la crópada y le haremos unos agujeros, un par de agujeros o tres, para ponernos al led y luego un lazo que cruzará, pero más fácil para cortar el cartón ahora. Ahora con Taki voy a reforzar todo lo que veo que está un poco a su bola, ¿vale? Los trozos de cartón que han quedado un poquito más cortos, por ejemplo, a ver si lo podéis ver, este tipo de cosas que pueden hacer que el proyecto quede más débil, ¿vale? Vamos a darle un poquito. Esta es la colección que voy a utilizar, de DCWV, de Primrose Stack, amarillo pálido, ¿vale? Os la enseño. He empezado por seleccionar del stack todas las hojas que ya tengo empezadas de otros proyectos y así pues no nos van quedando siempre trofitos, ¿vale? Todas las que están con empezadas, que son bastantes o que es un stack muy bonito, pues las cojo para este proyecto. Luego ya si necesito más hojas pues ya lo sacaré. ¡Gracias! ¡Gracias! Cortaremos tiras de 2 centímetros para esta parte de la decoración. ¡Gracias! 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 Aquí he tenido bastante problema con este troquel de Sixit del pajarito. Entonces, yo creo que hubiera sido mejor con cartón de 1,5 mm. porque lo he usado otras veces y no me había pasado que se me rompían los pies lo que he hecho es cortar más pies y pegarlos vale aquí podéis ver lo que os estaba comentando antes el papel sobrante de decorar el marco por delante lo echamos hacia atrás marcamos bien echamos está aquí y lo pegamos y así nos queda todo bien pulido y y y y y y y Ahora ya está terminado el marco del espejo. He puesto este papel que no pega ni con cola con el resto, aunque es de la colección, porque no se va a ver. Entonces como hay que rematar el bajo, por eso lo he puesto. Es muy bonito, pero yo no veo que le haga mucho juego. En todo caso, ahora cortaré las piezas para hacer los cajoncitos que irán en esta zona. No sé cómo lo voy a hacer, así que voy a ir improvisando y os iré contando. Y luego decoraremos todo el resto del marco. Tengo algunas cosas preparadas. Lo iremos viendo. ¡Gracias! 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 Mi cajoncito va a medir 26 centímetros y medio. Vale, entonces lo voy a hacer y de alto un máximo de 6 centímetros, que es el ancho del marco. Entonces, con un retal de un cartón gris, haremos una pieza para la parte trasera, otra pieza para la tapa, que levantará así, el bajo, una parte para el bajo, una parte para el frente y dos laterales. Y dentro llevará unas divisiones, pues para que no esté todo muy revuelto. Aunque luego os daré mis medidas definitivas para la cajita, os aconsejo que antes de empezar a cortar los papeles y darla por buena, hagáis una especie de montaje previo para confirmar que todas las medidas están correctas. Vale, porque a mí, por ejemplo, me ha quedado una separación entre la tapa y el cuerpo de la cajita o me ha costado bastante encajar el largo de la cajita, la parte trasera, con los laterales, porque no he contado con que los laterales tendrían que ir encima y no al lado. Son pequeños detalles que luego hacen que la caja quede más perfecta. Estas serán nuestras piezas para la cajita. Una trasera de 26,5 x 6 cm de alto. Un frente de 26,5 x 6 cm. Estas dos serán iguales. Luego tendremos una base de 26,5 x 8 cm. Para que sea más ancho que alto. Una tapa de 26,5 x 8,5 para que nos tape también el borde delantero. Y luego tendremos dos laterales de 6 de alto x 8,5 que serán las que recoja todo esto por fuera. Y dos divisores internos, o tres o uno o ninguno, en mi caso dos, de 5 de alto x 8 cm. Que es el ancho de la base. Ahora habrá que decorar todas las piezas, excepto la trasera por detrás, porque irá pegada. Y irá totalmente pegada al marco del espejo y no hace falta gastar papel ahí. Vale, y todas las demás sí que hay que hacerla por todos los lados, porque se van a ver. Y bueno, el la base también ya la haría por abajo, porque si lo colocas un poco alto se va a ver. Tampoco cuesta tanto ponerle un poquito de papel. Lo haré como todo el proyecto, con el papel al borde, si quisierais hacer un... Aunque tampoco es mala idea, hacerlo en plan encuadernación, excepto la tapa, podríamos también... Casi que puede estar interesante. Voy a hacerlo así. A ver, la base, el frente, dejando un poquito de espacio para que pueda volver. Frente, base, trasera. Y luego, los laterales. Así. Luego nos quedaría la tapa. Que yo la pondré independiente con bisagras. ¿Vale? Y los divisores se pondrían después. Va a ser más sencillo y quedará más resistente que si pegamos cada pieza por separado. O eso creo yo. Vamos a ver. 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 Para que la tapa y la trasera queden unidas cuando queden cerradas, habría que colocar las bisagras cuando estén en esa posición, se podrían poner tanto por fuera como por dentro, pero siempre intentar el ángulo recto para pegarlas y así nos evitamos que se nos quede pues un par de milímetros o medio centímetro abierta. En mi defensa diré que era mi primera vez. Ahora cortaré todos los trozos de papel decorado que van a estar en el interior del cajoncito y en el interior, que el único que no va a llevar va a ser el de la tapa trasera, como os había comentado ya, y tengo ya hechos los de los laterales exteriores, ¿vale? Entonces, los cortaré a la misma medida que los papeles. Quizá en los que están forrados sí que pueda dejar un pequeño margen. Lo iré viendo sobre la marcha. Los cortaré el calendario del trío de la montaña. La Rubénwinwinwin Browner está ya suwekos internamente que soltemos en la publicación. Es forma de cerrar un gran brazo que se Janowski agrega Básica y atención con más ciertas las bahías de hectáreas en la variedad. DejaみたいNE. Lo iré viendo en ningún desplezo especiales. Paso al ellarcimento. Un cordón es allí dejar un Edinburgh. Un cuadrante en 열ón Blackwing y la tienes mejor indication. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a pegar las dos piezas de dentro, los divisores y después pasaré a decorar. Gracias por ver el video. 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 Si os ha gustado el video, suscribíos al canal, darle like, dejar un comentario o compartirlo en vuestras redes sociales. Un abrazo y muchas gracias. Hasta pronto.